¿Qué tal mi gente? Bueno, por lo visto Miriam ha hablado en redes sociales y parece ser que ha dado el motivo por el cual Isabel fue a Honduras, la mujer de Ginés, una vez que ya no estaba con ella, porque le están criticando mucho a Miriam, que por qué tu madre ha ido a visitar a tu padre, si ya no estaban juntos, si ya lo estaba defendiendo en el plató. Es verdad que yo eso no lo entiendo, sinceramente, yo eso fue algo que no entendí, no entendí, es decir, incluso los motivos que va a dar a mí no me sirven, sinceramente yo sigo sin entender por qué fueron o al menos por qué fue la mujer que fuera Miriam, lo entiendo, podrá estar más o menos enfadada y tal con su padre porque tampoco se llevará muy bien, pero sinceramente para mí los motivos no son suficientes, mi gente vamos a reventar el botoncito de las suscripciones, de los likes, campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Bueno, vamos allá, con la noticia que es la siguiente, ¿vale? Esto está recogido, aunque le es de Telecinco, está recogido de las redes sociales, Miriam Correhuela revela el verdadero motivo por el que su madre fue a ver a Ginés a Honduras, ojito. Miriam Correhuela ha decidido apartarse de los platos de televisión temporalmente porque en sus palabras lo ha pasado muy mal al darse cuenta de todos los errores que ha cometido su padre Ginés, pero no solo ha tomado esa determinación, ya que también ha optado por no hablar fuera de cámaras con el rey de los bocadillos, como sabéis ha habido una trifulca la semana pasada enseñando los mensajes, los whatsapps a John, no me contesta, no me dice o no quiere, en fin, me está diciendo que no quiere quedar conmigo, que haga tu vida, que ya más adelante, oye, necesita tiempo, te lo dijo el día anterior, necesita tiempo, ¿no? Hay gente que está criticando esa decisión, así como la que tomó hace ya casi dos meses cuando fue con su madre Isabel Hurtado a Honduras para visitar al TikTok, ¿vale? Decís que yo le tendría que haber dicho a mi madre que no fuese a Honduras, ¿vale? Ha comentado Miriam en su editorial de Instagram, donde ha querido darle respuesta a este tipo de crítica, explicando que ante la oferta de la organización del programa de ir a visitarle juntas en familia, ellas la aceptaron como un acto de bondad, para animar y apoyar al TikTok, yo sinceramente, si habían cortado hace escasa semana, habiéndose enterado de una infidelidad, de no sé qué, no sé cuánto, yo no hubiera ido, si hubiera sido Isabel, yo no hubiera ido a visitarlo, o sea, para eso para mí es incomprensible, la hija, ¿vale? La hija tiene que saber separar lo que ha sido como marido de lo que ha sido como padre, es verdad que como padre tampoco ha cumplido las cosas como son, que era el típico que llegaba, sí, me traes el dinero a casa, llegas por la noche, pero no nos haces ni caso, no preguntas cómo estamos, no te interesas cómo vamos, no quieres, no nos das un rato para tomar algo entre nosotras, ¿no? Es lo que se ha quejado Miriam, vale, estáis de acuerdo, pero bueno, supo separarlo y ella va, ahora lo que ella no puede hacer es obligar a la madre a que no vaya, eso sí entiendo que lo haya tenido que aclarar en su historia, yo no puedo obligar a mi madre a que vaya o no vaya, eso ya es una decisión suya, ella quiso ir, pues fue, quizás porque a lo mejor quería recuperarlo y no fue como acto de bondad, porque a mí muchas veces lo que diga la gente, te crees la mitad o menos, a lo mejor es porque quería recuperarlo de alguna manera, no sé, la verdad que raro es, desde luego yo estando ya Isa en el plató, no entiendo cómo fue a Honduras, sinceramente para mí sería una completa vergüenza estando ya con otra chica que te está defendiendo el plató e ir la mujer a visitarla, o sea, que te visite, o sea, yo creo que estáis conmigo en esto, ¿no? Es decir, que te visite tu madre o que te visite quien sea, a ver, me explico, pero que te va a visitar no tenía sentido ninguno. Bueno, con estas palabras Miriam Correguela ha dejado claro cuál es el verdadero motivo por el que su madre fue a visitar a su exmarido a los callos cochinos a principio de abril cuando la novia del tiktoker, Jaiza Martín, todavía no estaba concursando, pero sí estaba colaborando como defensora de Ginés, con lo cual, insisto, no sé qué pintaba allí y la que se podía formar era lógica, era lógica. Es verdad que Jaiza es como es, que podía haber sido de otra manera y se lo podía haber tomado de otra manera, pero bueno, se ha juntado, que es una persona que entró un poco en celo, Jaiza, al ver allí y dijo, sí, 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 yo voy, yo voy, sí, 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 como diciendo, a mí me van a quitar puestos, yo soy la novia, yo quiero ir allí y verlo, hablarlo, ¿cómo? En fin. Así mismo la andaluza se ha mostrado orgullosa de la decisión de Isabel, hicimos un acto de bondad y la vida nos ha estado devolviendo cosas muy bonitas y buenas. A ver, insisto, creo que la decisión de Isabel fue patética, es decir, se rebajó a ir a ver a Ginés porque había hecho algunos vídeos llorando cuando la novia la estaba defendiendo en plató. ¿Qué estaba queriendo hacer con eso? Ya llegará a España, lo verás y que te visiten a ti o quedas con él y como expareja, como por cordialidad, como padres de dos hijas, pues os dais un abrazo si queréis tomando un cafelito, ¿vale? Pero ir allí a Honduras, hacerle el reality a Ginés y a Yaisa, la verdad, fue patético y al final a la poste lo que hemos visto, ¿no? Que primero tuvieron que entrar en De Luz y en algún diario, incluso gratuitamente, ya después por teléfono aclarar cosas y cuando se han visto que esto era un círculo vicioso, han dicho, no, 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 yo ya paro, paro Isabel, ha parado Miriam, que yo me quería que iba a seguir porque la verdad se le da muy bien la televisión, pero no quiere darle más pábulo a Yaisa ni a su padre, yo lo entiendo y bueno, que ahora ellos aprovechen el mes que les queda a Sálvame y a Sálvame De Luz, que no sé si lo van a emitir, no sé si lo van a pasar otro día porque esta noche echan el MediaFest, el Sálvame MediaFest, con lo cual no sé, no, la Fashion Week, MediaFest no, la Sálvame Fashion Week, con lo cual entiendo que no sé qué va a pasar con el De Luz, no sé si lo han cancelado ya definitivamente o cuál es la decisión que van a tomar, realmente creo que es una decisión desacertada la que tuvo Isabel, la que tuvo Miriam, no, porque al final es la hija, ahí yo entiendo a Miriam, pero lo que no entiendo es un acto de bondad, ¿dónde está el acto de bondad? ¿el acto de bondad dónde está? ¿dónde radica? Yo no lo veo, el acto de bondad es, nos da pena y vamos a verlo, pero vamos a ver, si están diciendo aquí, creo que era, que lo dejaron, ¿en qué fecha fue?, de la que Ginés se divorció en febrero de este año, pocas semanas antes del comienzo del superviviente 2023, o sea, en febrero de este año, Ginés e Isabel se divorciaron, ¿vale? Yo puedo llegar a entender que tuvieras a Ginés, que te diera pena, que ha pedido disculpas, varias veces, en directo, pero bueno, cuando llega a España, pues tú la coges y, ay, ¿qué tal? ¿qué pasa? Que, bueno, no pasa nada, venga, tal, cual, yo te perdono, todo tu camino y yo el mío, pero yo te perdono, pero no le hagas el agosto, que haces yendo a Honduras, si te ha dicho delante de toda España que te ha sido infiel durante años y años, y luego encima han salido más nombres, y ya hice la novia allí, en el plató, yo la verdad, hay cosas que no entiendo, la gente hace unas cosas muy raras, al final la vimos en Sálvame y no me extraña, al final yo creo que lo que querían era dinero, es verdad que se han retirado, pero al principio, oye, yo cuando la vi en el de Luz dije, esto no es normal, esto no es normal, ya en el de Luz la señora, las hermanas también, o sea, las hermanas, o sea, flipante, flipante todo, bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.